Hoy nuestro bloque de música para mirar está dedicado a una diosa, una grosa mundial que realmente nosotras las mujeres admiramos muchísimo. Estoy hablando de Tina Turner. ¡Suscríbete al canal! Estas imágenes tienen que ver con Tina Turner, una de las cantantes más trascendentes y legendarias de la historia del rock. Este es un concierto realizado en la ciudad de Ernest, en Holanda, ante 70.000 espectadores. Un concierto realmente increíble, donde la escenografía realmente deja mucho para admirar. Un concierto impecable, como el que me tiene acostumbrado esta gran cantante, actriz y compositora que es Tina Turner. En este show Tina Turner recreó sus grandes éxitos. El show se llama Tina Live 50 Aniversario, o sea que recorre 50 años de trayectoria. Tina Turner empezó su carrera musical en el año 1958 y en este concierto, como dijimos, recorre buena parte de sus grandes clásicos. Con Ike y Tina Turner, un dúo fundamental de la historia del rock, hizo temas que han quedado en la memoria de todos los que amamos la buena música. Por ejemplo, la versión de Proke Mary, Orgullosa Mary, el clásico de John Fogarty, que fue un éxito con los Creed and Spirit Water Revival. En el año 1971, Tina Turner, Ike y Tina Turner, la grabaron en un disco single, también incluido en el album Working Together, Trabajando Juntos. Ese tema fue uno de los más exitosos en una versión soul funk, que realmente fue muy reconocida por la prensa también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ike y Tina Turner fue, sin lugar a dudas, límites de la ciudad de Nesbush. Nesbush es el pueblo, la ciudad donde nació Tina Turner, en Tennessee, en los Estados Unidos. Y es como una autobiografía, es un rock autobiográfico, donde Tina reconoce que había nacido en ese lugar y que estaba orgullosa de eso. Y tiempo, mucho tiempo después, en el año 2000, 2002, fue que en la autopista que lleva al lugar de la ciudad de Nesbush, lleva el nombre de Tina Turner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tina Turner, por supuesto, tiene casi 50 años de trayectoria, un matrimonio turbulento que terminó en el escándalo con Ike Turner. Y es un caso único en la historia del rock, ya que a los 45 años retomó su carrera, después de estar en una crisis anímica, muy depresiva, y tocando en lugares como Cabaret y Pubs. Se decidió retomar su carrera en el año 1984 con el álbum Private Dance, que nuevamente la puso en los primeros niveles de popularidad. El disco contenía ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Hacía referencia a su matrimonio con Ike Turner, después temas como Let's Stay Together, The All Green, y por supuesto el tema Help, de Leonie McCartney, entre otros. Y participaron músicos de primerísimo nivel como Jeff Beck. También el disco que da título a la placa fue escrito por Matt Knopfler, el guitarrista de Dire Straits. Vamos a ver este show inmejorables, uno de los mejores shows filmados en los últimos tiempos. Van a quedar en presencia de Tina Turner y esta versión fantástica de su clásico, Límites de la Ciudad de Nesbush. Límites de la Ciudad de Nesbush 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 Límites de la Ciudad de Nesbush